En el 2020 nos reunimos con los concejales de la Mancomunidad, estuvieron concejales de San Fernando, estuvieron concejales de Nabón, porque la preocupación es general. Entonces hemos estado trabajando, lamentablemente en el 2020, por la situación de la pandemia, tengo entendido no se ha podido realizar algunos pedidos que hemos hecho como Mancomunidad, esperemos que en los siguientes días se pueda realizar y ya precisamente en este año 2021 hemos conocido de esas imprecisiones en los cobros, que efectivamente, como usted lo dice, al momento de ser reclamados le dan la razón al usuario, entonces es claro, es evidente una imprecisión al momento de emitir los títulos de crédito, en este caso la empresa EMAIC. Han sido varias personas que con prueba en mano nos han demostrado de que hay imprecisión en el cobro, hasta incluso en viviendas donde no hay consumo. Esperábamos tener una reunión este 9 de abril con los técnicos del EMAIC, lamentablemente por temas de contagio con personal de gerencia del EMAIC, pues no hablo del gerente, sino del departamento en sí, de la parte de administración del EMAIC, pues no se pudo realizar, esperemos hacer este siguiente viernes esta reunión, allí vamos a tener respuestas a estas imprecisiones en los cobros y a la vez pues esperemos también tener respuestas sobre un pedido que lo hemos hecho de distintas maneras, lo hicimos desde el año 2015, lo hemos hecho al personal del EMAIC en pleno, lo hemos hecho a través de nuestro alcalde y ahora pues en estos últimos 15 días el señor alcalde de nuestro cantón ha tenido a bien de delegarme pues primera vez al EMAIC, he ido a dos sesiones consecutivas, he aprovechado esta oportunidad para conversar con el directorio, con el presidente en pleno y les he invitado que acepten esta petición que ha nacido desde Girón de hacer una mesa de trabajo entre los concejales de la mancomunidad. Este pedido lo hemos hecho porque al final los concejales nos obligan a aprobar la ordenanza que el directorio cree conveniente, que el directorio lo aprueba y pues distribuye a los cuatro cantones y me parece que no es el trabajo que se debe realizar de esa manera, más bien tiene que ser en mancomunidad justamente, es decir, todos los concejales en plenos tomar una decisión sobre la tarifa que se cobra en nuestros cantones, en los cuatro cantones, ya desde el año 2016. Justamente yo les propuse o les hablé más bien en esta última sesión del EMAIC a los señores alcaldes que como Girón hemos tenido una propuesta propia desde el año 2015, sin embargo nos hemos visto obligados a sujetarnos a lo que el directorio del EMAIC lo determina y los alcaldes pues decían, sí, si algún consejo tiene otra ordenanza ya no estaríamos hablando de mancomunidad y es ante eso lo que como concejales de Girón nos tenemos que sujetar. Por esa razón, como concejales de Girón hemos pedido esta mesa de trabajo con todos los concejales, allí, quién sabe, con mejores ideas, con más luces o con una discusión franca, propositiva, pues podamos tener una solución en la cual pues a través incluso ya de los concejales podamos exigir que también el directorio del EMAIC pueda acoplarse a una metodología y a una tarifa que estemos de acuerdo y que sea la más justa para los cuatro cantones. Me parece que no hay propuestas de otros lados porque el gerente del EMAIC en la última reunión fue clara, fue claro al decir que ellos hicieron la consultoría en el año 2019 y recibieron dos propuestas precisamente los concejales de Girón. Una que pues con el compañero Javier Panamá ya tuvimos un indicio, teníamos una propuesta más que ordenanza, estrictamente ya el cuadro metodológico. Esta vez pues la maduramos un poquito más, la dividíamos entre domésticos urbanos, entre domésticos de expansión urbana, domésticos rurales que tienen menos frecuencia de servicio, igual manera con los comerciales y también encontrábamos la categoría de industriales. Lógicamente también están los institucionales que son aparte. Entonces esas no estaban diferenciadas en el 2015. Entonces eso hemos trabajado con los otros dos compañeros rurales, en este caso con Mauricio Cajamarca, con Mari Ibrito y como decía con Javier Panamá, y la presentamos. Y la otra lo presentó de manera separada el compañero Javier Delgado. En realidad desconozco a plenitud cómo estaba estipulada esta propuesta. Entonces nos parece que es un poco más preciso la ubicación y más factible de aplicar esas tarifas planas solamente distribuidas por el número de frecuencia o más bien definidas por el número de frecuencia y por el giro de negocio que le dan al uso de suelo o al predio. Me parece que allí más bien ya tendría que intervenir la parte técnica y ayudarnos a ajustar, a precisar de que exista lo más acercado a la parte justa del pago. Porque la gente sabe que tiene que pagar. Lo que están reclamando son esas cantidades exageradas que pagan sobre todo la parte doméstica que esté pagando 8 o 10 dólares, la parte comercial que esté pagando 25, 30 o más dólares. Sí, el EMAI tiene una propuesta que hicieron bajo consultoría en el año 2019. Si no estoy mal con los datos, la recolección de datos se hizo del primer semestre del año 2019, es decir, los primeros seis meses del año 2019. No varía mucho. No varía mucho porque hoy en día se viene cobrando de acuerdo al consumo de energía eléctrica. Ahora el EMAIC pretende cobrar con un historial de consumo. Un historial de consumo. Se saca el historial justamente del año 2019. Repito, tal vez con precisión debe ser el primer semestre del año 2019. De ese historial van a dejar como tarifa plana para el año, supongamos este, 2021. Luego ya el incremento respectivo para el año 2022 y así sucesivamente. Nosotros también le hemos visto mal eso porque no está bien. No está bien. Debe ser mejor por el giro de negocio. ¿Por qué decimos de que no está bien el historial? Porque solo un ejemplo normal que se ve en nuestro cantón. Una tiendita o un negocio X está abierto un mes o una casa que arriendan. Tiene en su vivienda justamente un negocio. Al siguiente mes o al siguiente año ya no arrendó. Y va a tener que seguir pagando el tema de ese historial de consumo. Entonces hay esas imprecisiones que nos dejan claramente de que no es lo justo. Nosotros creemos que debe ser por el giro de negocio que cada quien hace uso de su domicilio. Si es doméstico, doméstico. Si es comercial, comercial. Bueno, el tema comercial distribuido en algunos rangos. Aspiro a que ya, luego de la invitación que personalmente les presenté al directorio del EMAIC, a través de gerente nos puedan ya incluso manifestar de una fecha y hora en la que podamos reunirnos todos los consejos cantonales en pleno para conocer, para analizar, para discutir la verdadera tarifa que se debe aplicar en la mancomunidad.